Un video para mi esposa, preparando un video para mi esposa que mañana cumple años Estoy muy contento porque está un año más de vida aquí conmigo Y estoy muy agradecido, estoy muy agradecido porque me hayas elegido como tu esposo Entonces mañana lo vamos a pasar bien bonito Un saludo para mi amigo Juan Carlos que me está ayudando para cantar esta canción Excelente guitarrista, para que lo busquen en Facebook, Serenatas y todo Chale Juan Carlos, a ver si te gusta Ahí se la conoces verdad Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mi Pues de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste de canto y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal No continuemos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Seguí besándote Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Perfecta para mí, perfecta para mí Mi amor ¿Cómo fue que me corté también? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado Te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal No continuemos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Seguí besándote Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor ¿Cómo fue que me corté también? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Exactamente Lo que yo siempre soñé Pues ay, más o menos Sabes que te amo mucho amor Espero que te haya gustado la canción ¿Ok? Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video